¿Qué tal? Buen día. Ya estamos terminando estas sesiones de CD101. Y bueno, la buena noticia, que yo la considero buena, es que es muy probable que no tengamos que extendernos media hora, pero sí voy a tener que dar un día adicional, que sería el próximo lunes de 9 a 11. Regreso a trabajar el próximo lunes, pero el horario es bastante flexible debido a que soy persona de alto riesgo y pues no es conveniente que tenga que salir. Entonces, pues por consideración a eso, no voy a salir demasiado de mi casa y voy a poder darles estas sesiones todavía a las 9 de la mañana. Vamos a continuar. No, Rafael, todavía no se restablecen las clases en la UNAM. Mi dependencia tiene que ver mucho con las escuelas incorporadas. De hecho, es lo que hacemos. Todas las escuelas privadas que dicen incorporada a la UNAM son gestionadas por mi dependencia. Entonces, lo que estamos haciendo es lo necesario para terminar el ciclo escolar correctamente. Es por eso por lo que iniciamos labores. No nos queda de otra, aun cuando no esté abierta la universidad para actividades académicas, las actividades administrativas sí las tenemos que hacer y sobre todo, pues sí, son miles de alumnos que tenemos que cerrarles el ciclo. Entonces, digamos que administrativamente algunas dependencias como la mía estamos regresando. Académicamente todavía no. Buenos días, Abel. Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Iba a dejar de largo un par de comandos de volúmenes y particiones? No lo voy a hacer. Esto tiene que ver mucho con el mantenimiento. No los vamos a explorar a profundidad, pero sí los vamos a ver. El día de ayer estuvimos viendo cómo funcionaba DF. Aquí fue donde nos quedamos. Pero existen cierto tipo de herramientas que son totalmente administrativas que a mí me permiten, pues, darle mantenimiento a mis sistemas de volúmenes y particiones. Uno de los principales es la familia FDISC. En donde tenemos FDISC, CFDISC y Parted. Estas son aplicaciones interactivas que me permiten gestionar particiones. Voy a hablar únicamente de FDISC y CFDISC no vamos a ver nada más. Tengo FDISC, ciertas opciones y el medio en donde yo voy a estar trabajando que puede ser una partición, pero un volumen de bloque. Entonces, si yo ejecuto sudo FDISC SDA, lo que vamos a obtener es algo como esto. Voy a abrir una terminal. Menos 10, Alicia. Yo sé que existe una partición que es DEP SDA, que es la primera partición de esta máquina virtual. perdón, ese es FDISC. Y entonces, me va a aparecer esto. Esto es el modo tradicional como se veía hace inclusive 25 años la gestión del disco. Para poder yo ver cómo está la partición, utilizo el comando P. y entonces me dice cuál es el disco, cuál es su capacidad, la capacidad, cuántos bytes, cuántos sectores, cuántos sectores de cuántos bytes, el tamaño de cada uno de los sectores. Total, el identificador. Y aquí tengo las particiones de este disco. SDA1, SDA2 y SDA3. Con M pido ayuda. Con F mayúscula veo cuánto espacio libre tengo disponible. en este caso no hay espacio libre. Si yo quisiera crear una partición sería con la letra N, no la voy a tocar. Y para salirme sería la Q. Con esto yo puedo gestionar de manera básica las particiones. Puedo eliminar, puedo crear o puedo listar la tabla de particiones que tiene un disco en particular. La otra herramienta que vamos a utilizar es CFDisk. CFDisk tiene un entorno interactivo. Y entonces ya no tengo yo que utilizar comandos prácticamente así sino que tengo una interfaz de texto pero con lo que me puedo mover con flechas y menús y cosas por el estilo. Y entonces como pueden ver puedo gestionar las particiones que estoy utilizando. Aquí tengan mucho cuidado porque pueden destruir el contenido de su disco duro. No lo vamos a explorar a detalle. Esto viene en otros capítulos pero vale la pena que lo conozcan en caso de que ustedes quieran crear una partición. Existe otra familia de comandos que bueno esto es para gestionar las particiones ya a bajo nivel. Esto lo puse mal. Los comandos de FDIS son estos. Gracias por ver el video. Estos son los principales. Ahora FDIS tiene una opción que es la opción guión medio L que me permite hacer un listado rápido de mis de todos los volúmenes que yo tengo en un equipo de cómputo. Entonces si ustedes se fijan tengo loops es decir estos no existen físicamente. Tengo SDA y me dice la estructura de SDA dentro de SDA yo tengo el de Ubuntu que tiene este tamaño de 15 gigas y me dice sus características y entonces puedo sin entrar al entorno interactivo tener un listado de cómo están mis mi tabla de particiones. Aquí no Gerardo esto ya es en administración aquí otra vez nuevamente vamos a llegar a nivel de usuario pero no es demasiado difícil en particular con CFDisk es mucho más fácil porque te aparecen los menús. Ahí lo que haces es son operaciones de escritura y lectura para la creación eliminación o redimensionamiento de una partición. Si ustedes están utilizando Ubuntu hay una aplicación que se llama Gparted o Gparted. esta aplicación ya es totalmente gráfica y entonces aquí pueden ustedes redimensionar particiones pueden formatear pueden hacer revisiones de manera totalmente automatizada. Esto es parte de la distribución bueno Ubuntu la tiene tienen que instalarla pero les da un entorno gráfico mucho más amigable que lo que están viendo ustedes aquí. Gparted si ustedes lo ven desde la línea de comandos es otra aplicación que tiene un entorno bastante bastante pues básico que no nos dice demasiado con H pido ayuda y aquí están los comandos con comensalgo lo que hace Gparted es una interfaz gráfica que va a aprovechar el uso de esta herramienta los tenemos fdisk cfdisk y parted normalmente si ustedes tienen una versión mínima de linux solo van a tener fdisk ya versiones más completas van a tener estas otras dos opciones ahora nosotros hicimos algunas operaciones con las particiones que pasa si de repente se me corrompe la partición o hay algún error con respecto a mi partición de disco duro yo tengo la familia f s c file system check esta familia que tampoco lo vamos a ver aquí de manera exhaustiva me permite hacer chequeos esos no lo hagan ustedes no que es lo que me está diciendo aquí en f s k trato de abrirlo me dice cuál es la extensión e2 f s k e2 es para la familia e x t f s s k me permite checar mi partición de disco y en caso de que encuentre algún tipo de problema lo pueda arreglar para x2 yo tengo otro comando que es e f s k e2 f s k y yo puedo arreglar las particiones me está diciendo que podría estar corrupto que necesito utilizar cual quiere estas opciones vamos a ver s da 1 y un medio b 8 1 9 3 ahora no lo voy a poder abrir no voy a poder utilizar f s k de esta manera porque estoy utilizando la partición necesitaría tener la partición sin operaciones de lectura y escritura para poder usar la y de hecho no es esta es esta de aquí que es lo que me dice está montado como les comento esto es únicamente descriptivo no vamos a estar trabajando con esto pero estos son los comandos primordiales f disk para la creación y configuración de las particiones y f s k para checar estas particiones para formater yo un disco utilizo mkfs mks punto x2 me lo formate con este formato x3 x4 dfc y linux tiene la particularidad de que también puede formater particiones en f bf y nfs para los sistemas basados en windows afortunadamente para nosotros linux si puede detectar estas particiones y también puede montarlas es una gran ventaja porque entonces podemos acceder a recursos que están en un sistema operativo como ntfs y poder al menos hacer algunas operaciones de lectura y escritura en el caso de windows no viene por defecto alguna aplicación que detecte las particiones de linux si ustedes tratan de buscar una partición de linux en windows no la van a encontrar no la van a poder montar por ejemplo otra vez ayer lo vimos como era particiones que le formate particiones ustedes pueden ver que existen las particiones pero yo no las puedo montar en este caso yo puedo formatear las particiones y también puedo montar particiones existentes de otro sistema de archivos aquí está la página de ayuda la man page de mkfs cómo cómo darle mantenimiento y cómo administrar particiones y volúmenes es todo un tema eso viene muy probablemente de hecho ya inclusive se está volviendo tan grande CD 121 que es posible que la vuelva a partir para operaciones de mantenimiento y operaciones de administración pero déjenme ver necesito pensar porque se está haciendo enorme la mac tiene algún formato específico si jose franklin si lo tiene nada más que en este momento no lo conozco déjame ver creo que es mac fs pero no estoy seguro se llama apple file system y es apfs linux también lo soporta pero creo que hay que instalar algunos drivers por ahí el que soporta por defecto normalmente son las particiones de windows las de mac creo que no tanto ok bueno vamos a continuar no no confundirme y nuestro siguiente capítulo es gestión de servicios con system d ya habíamos nosotros platicado cuando recibimos el proceso de arranque de que el primer proceso es un proceso que ven inicializar a todos los demás el kernel funciona detecta todos los dispositivos configura todo lo necesario para las comunicaciones detecta nuestro entorno gráfico nuestras tarjetas de red nuestras tarjetas de video de sonido etcétera etcétera carga los módulos y una vez que ya está listo le cede el control al proceso número uno el proceso número uno en la mayoría de los sistemas linux es systemd le pican aquí esta liga y bueno tenemos aquí un artículo de wikipedia de lo que es systemd systemd es el sistema de inicio del sistema más común en las distribuciones de género linux es el primer proceso que se ejecuta una vez que el kernel termina de cargarse correctamente la labor de los sistemas de inicio como init en los sistemas unix basados en systemd y systemd para g1 linux es la de iniciar configurar y gestionar los diversos demos y procesos que se ejecutan en un sistema entonces ya si yo me quedara únicamente con el kernel pues tendría muchos problemas porque no sé para dónde voy el kernel lo único que hace es habilitar la relación entre el software y el hardware algunas funciones de criptografía y de seguridad pero nada más como voy a aprovechar yo el sistema ya no es una cuestión del kernel sino es una cuestión del resto del sistema por eso se llama gnu linux linux es la parte que se encarga de la detección de la configuración de todos los aspectos del hardware y el software a más bajo nivel y a partir de ahí viene la parte gnu que es donde tenemos las aplicaciones los comandos los procesos y los demos a ver gerardo sería la forma correcta de montar un entorno mac con esa partición sí sí así es buenos días indel systemd es relativamente reciente mientras que init viene por ahí de la época de los de los 70s systemd fue habilitado por ahí de la de principios de la década pasada de hecho creo que fue en 2010 déjenme checarlo para no mentirles lo lanzaron el 30 de marzo de 2010 estamos hablando de que aun cuando no es nuevo totalmente estamos hablando de que tiene 10 años existe otro sistema llamado init este init es el que se utilizaba en los unix originalmente y que durante mucho tiempo digamos que desde los 90s que se creó linux hasta 2010 2013 2014 era el principal sistema de inicio de los sistemas tanto linux como unix hubo algunos cambios se dieron cuenta de que de que podían hacer cosas un poco más optimizadas y automatizadas con systemd y lo implementaron si a mí me preguntan yo estoy en contra de systemd no me gusta se me hace que que pierda uno control con respecto a a la configuración de un sistema pero bueno es lo que hay y hay que utilizarlo el directorio donde se encuentran la mayor parte de los componentes de systemd es diagonal lib diagonal systemd diagonal system si ustedes hacen un ls van a ver que tienen varios tipos de archivos y algunos dicen service y otros dicen target la mayoría de ellos son o service o target y hay alguno que otro que es este once tenemos alguno de path etc etc estos son pequeños archivos de texto son documentos de texto que tienen ciertas instrucciones a cada uno de estos archivos se le conoce como una unidad las unidades son documentos de texto que describen el funcionamiento de distintas tareas gestionadas por systemd systemd es el que se encarga de iniciar servicios de levantar demos de hacer que el usuario pueda utilizar la computadora correctamente el kernel únicamente me habilita el uso realmente para poder utilizar yo el sistema necesito un sistema de inicio como sucede con systemd las unidades como son estos son documentos y tenemos dos tipos primordiales los targets que son unidades que agrupan una serie de operaciones para alcanzar un estado específico del sistema y se identifican con la extensión target no sé si lo estoy traduciendo si lo estoy pronunciando bien no sé si es target o target bueno ahorita lo veo y aquí yo puedo listar todas aquellas unidades que tienen la extensión target si ustedes se fijan tenemos basic y se dan cuenta de específicamente a que se está refiriendo con que es un target esta unidad gestiona las operaciones para poder utilizar el bluetooth estas se utilizan para la gestión de la criptografía esta en particular cuando yo tecleo control al del cuando hay una emergencia esta es por defecto cuando me salgo del sistema cuando termino el sistema de alguna manera cuando yo trato de entrar en un modo de recuperación aquí es cuando yo tengo un getty es getty es cuando entro a una terminal de texto tengo entorno gráfico cuando voy a detenerme cuando se manda a hibernar el sistema cuando hay un cuando no sé qué es esto me imagino que es cuando cuando este paras la máquina pero no sé por qué es híbrido aquí inicio los sistemas de archivos y así podemos ver varios targets que se encargan de gestionar cierto aspecto de la operación del sistema los targets son primordialmente para el sistema y dentro de estos tengo los run levels vamos a ver qué es un run level un run level define la forma en la que el entorno del sistema unix o gene o linux se presenta a los usuarios yo puedo tener varios run levels que en español es nivel de ejecución nivel de ejecución me dice cómo es que yo voy a interactuar con el entorno desde que inicie el run level cero tiene número es cuando estoy apagando el sistema el modo uno es el modo de rescate es el que se activa cuando de repente el kernel encuentra errores en el disco por ejemplo el dos no está definido tiene que ser definido por el usuario el tres multiusuario en modo de texto es decir cuando yo entro a una terminal no se abre el entorno gráfico sino que tan pronto como yo entro me aparece la terminal pero me aparece un login y un password el cuatro también es definido por el usuario y el cinco es multiusuario con entorno gráfico este es el que van a encontrar normalmente con todas las distros de linux este run level cuando yo inicio la computadora me va a permitir tener un entorno gráfico al que voy a poder acceder y el run level seis es cuando reinicio el sistema para conocer el run level en el que me encuentro utilizo este comando no sé por qué tengo este listado de target aquí ah sí jari jari han he jari Entonces, que este run level me está diciendo que estoy en el run level 5. Multiusuario con entorno gráfico. Pero no tengo entorno gráfico. ¿Qué es lo que pasó? Ahorita les explico. Esto que ven ustedes aquí tiene la edad de Unix. Estos niveles de trabajo, de servicio, bueno, de ejecución, vienen desde la época de los 70s. El quinto es mucho más reciente porque los entornos gráficos empezaron por ahí de la época de los 80s, 90s. Inip, el servicio, el sistema que utilizamos nosotros previamente antes de SystemD. Me permitía definir esto. Lo que hace actualmente SystemD es utilizar cierto tipo de target. Y bueno, como ya estamos nosotros, los Inmexeros, a utilizar este tipo de números, lo aplica, como lo pueden ver aquí. Sin embargo, cuando yo hago este listado, veo realmente que run level 0 es power off. como ven aquí. Run level 1 corresponde a target. Run level 2, multi-user. Run level 3 también es multi-user. Run level 4, multi-user. Run level 5, graphical target. Y run level 6, reboot. Al final de cuentas, SystemD tiene su propia definición, pero como nosotros estamos acostumbrados a los numeritos, lo que hace es ligar el número con el target correspondiente, que es un poco más explícito. Francisco, yo en mi sistema operativo, el único que tengo un detalle, se apaga la computadora y me manda una computadora, yo de negro, y me dice lo siguiente, S4 WebBlock with Map CompCode. S4, nada más, nada más por verlo así, Francisco, S4 es, es un formato de sistema de archivos. Yo creo que vas a tener que utilizar este, FSSK. Vas a tener que hacer una revisión de tu partición. Ahorita les enseño cómo se hace. De hecho, la buena noticia es que ahora sí tengo tiempo, si ustedes me lo permiten, voy a extenderme un par de sesiones más, y entonces lo voy a ver con calma. ¿Qué es lo que contiene un archivo target? Este es el run level 5. Contiene una serie de elementos, en donde yo le indico las características de un servicio en particular. Tengo pares clave valor, que me permiten configurar y ejecutar ciertas acciones. Esta es la descripción, donde se encuentra la documentación. Antes de poder iniciar esta unidad, ¿qué es lo que requiero? Requires, me dice, ¿qué es lo que obligatoriamente tiene que estar instalado, bueno, o ejecutado, antes de utilizar esta unidad? Multi-user es lo que necesita. Wants, es lo que viene después. ¿Con qué tengo conflictos? Con Service, con Rescue Service y Rescue Target. Si yo me meto en un modo de rescate, este modo se conflictúa. Es uno u otro. Tengo que apagar este modo para entrar al modo de rescate. Después de que yo ejecute esta unidad, ¿qué otras se pueden utilizar? Y esto me permite ejecutar esto de manera aislada. En CD121, nosotros vamos a crear nuestras propias unidades. Multi-user. Aquí me dice cómo funciona. Y luego dice Basic. Y nos vamos a Basic y así sucesivamente. Nuevamente, Target es para definir las acciones que se van a ejecutar de las tareas en un sistema. Además de eso, tenemos los servicios. Y aquí se van a dar cuenta de la diferencia. Mientras que Target habla de Bluetooth y de criptografía y de rescates y cosas por el estilo Service. Habla de manejo de cuentas. Del sistema de identificación de hardware. Habla de Apache. De seguridad con AppArmor, que es una aplicación. Este lo vamos a utilizar ATD, que es un sistema de temporizador. Los logs de inicio. La consola, etcétera, 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 etcétera. Mientras que los Targets me hablan de cosas específicas que todavía están de bajo nivel. Los servicios están a más alto nivel. Aquí ya hablo de aplicaciones. Ya hay algunas aplicaciones que yo estoy utilizando. FSSCar, por ejemplo, cómo me mando a hibernar. Aquí cómo puedo gestionar las redes. Y otra vez, los servicios siguen siendo de bajo nivel. Siguen siendo a nivel administrativo, pero ya no son tan básicos como abrir el Bluetooth o las redes. Aquí ya es cómo gestiono las redes, cómo me conecto a través de un servicio, cómo levanto Apache, cómo hago cosas. Un poquito más de alto nivel. Y Entonces, Target está enfocado particularmente a ciertos procesos que son necesarios para que funcione correctamente el sistema. Service son servicios que vienen todavía después. En este caso, yo creo un servicio llamado Jupyter. Esto que tienen ustedes aquí es la manera en como yo di de alta dentro de mi distribución de Linux, que la tienen aquí, el servicio de Jupyter para que se ejecutara al iniciar la máquina virtual. Se llama Jupyter Notebook. Aquí describo el servicio, el tipo. Yo le puedo dar un identificador del proceso. Cómo se ve qué es lo que tengo que ejecutar para que funcione el servicio. el usuario y el grupo al que pertenece el servicio, el directorio donde voy a iniciar y si se paga, cómo se va a reiniciar. ¿Quién lo va a habilitar? Multi-user. Cuando yo esté en multi-user, este servicio se va a levantar. Y entonces, cada vez que yo entré en el modo de ejecución multi-user, se va a levantar este servicio. Ok. ¿Hacer qué, Gerardo? ¿Generar una unidad? No. No, si no se, nos extenderíamos mucho más. Y ahora, ya que conozco las unidades y los targets, cómo los habilito. El comando System Control. System Control es el comando que me permite gestionar tanto targets como servicios. ¿Y qué acciones tiene? Enable, que es habilitar. Disable, que es habilitar. Iniciar. Darme el estado y detener. Enable significa que yo voy a poder ejecutarlo cada vez que yo reinicie la máquina. Disable es lo contrario. Si yo ya tengo habilitado un servicio, lo voy a deshabilitar. Y entonces, cuando yo reinicie la máquina, el servicio está habilitado y se va a ir ejecutando. Si yo tengo un servicio, pero no quiero reiniciar la máquina, o simple y sencillamente lo voy a utilizar por una única ocasión, utilizo Start. Start no lo habilita para el sistema, pero sí lo inicia. Status me dice si está funcionando el sistema o el servicio, perdón, y Stop lo detiene. Vamos a jugar un poco con Apache 2. para empezar. Si yo no le coloco ningún tipo de servicio, me va a dar el estado general de todos los targets y todos los servicios que tiene, empezando con SystemD. Y entonces, para CloudEvel, me dice el estado es corriendo. el estado puede ser corriendo, este, detenido o degradado. En este caso, está corriendo perfectamente. Significa que todos los sistemas que controla SystemD están funcionando correctamente. Cuando ustedes encuentran degradado, es que hay algún target o algún servicio que no está funcionando correctamente. Entonces, este es el principal. CloudEvel y está corriendo. Si ustedes se fijen, aquí hay algunos servicios. CELLA es el servicio para el IDE que tenemos habilitado. Apache 2. Los servicios de red, de detección de sistema, otro temporizador. Este sirve para tener estadísticas del uso del sistema. El de manejo de cuentas, otro temporizador. Este, que es para manejo de SNAP, que es un formato de instalación de archivos de Ubuntu. la bitácora del sistema. Esto es para manejar contenedores, para manejar el sistema de archivos LVM, y así, todos los demos que están funcionando. Ahora, yo solamente quiero saber de uno, de Apache 2. Entonces, ¿cuál es el estado de Apache 2 en este momento? Y esta opción me permite no utilizar un paginador. Si no tuviera esta opción, me marcaría un error dentro de la notebook. El servicio de Apache está cargado, o sea, sí funciona. Está activo, es decir, está corriendo desde qué hora. El estado es de éxito, entonces, está funcionando. Este es el número del proceso de Apache. Tiene varias tareas que se están ejecutando de manera paralela, que son estas de aquí. Esos son los subprocesos. Y aquí tengo las últimas líneas de la bitácora de Apache 2. voy a detenerlo. A ver, Gerardo, la pregunta que tú me hiciste, no. Service viene después del target. Target normalmente es un estado en el que tú quieres estar. Service es un componente de ese estado. No sé si me doy a entender. Digamos que target es el contenedor de varios servicios. Cuando yo voy a apagar la máquina, necesito varios servicios que se ejecuten para poder detener la máquina. Y entonces, tengo que cerrar la base de datos, tengo que hacer varias cosas, y entonces, ahí te digo qué es lo que tengo que hacer. por ejemplo, en target de apagado, voy a tener Apache, pero no para iniciar, sino para apagar. Bueno, lo voy a detener y voy a ver el estado. está cargado, pero ahora está inactivo, hace tres segundos. Y entonces, estoy deteniendo el servidor Apache. Lo vuelvo a iniciar. Y voy a el status. Y está funcionando. va de nuevo. En este momento, en localhost 8980, así lo tengo configurado en la máquina virtual, tengo mi servidor Apache. Lo voy a detener. Está detenido. Lo vuelvo a iniciar. y ya funciona otra vez. Entonces, System Control, como su nombre lo indica, es el comando de SystemD que me permite gestionar el sistema. Entonces, en target debo de poner los servicios de la base de datos para que arranque cuando inicialice el sistema es sí o lo colocas en Wanted. Vamos a volverlo a ver. En el caso de 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 aquí le estoy diciendo específicamente este servicio a qué target está ligado. Wanted by le indica al sistema a qué target lo estoy ligando. Entonces, cada vez que yo esté en multi-user se va a ejecutar este servicio. No voy a editar el target. Aquí le indico dentro del servicio a qué target pertenece. Digamos que es al revés, Gerardo. En lugar de que tú lo configures en el target, configuras el servicio para que se añada un target en particular. No, vamos a ver. Creo que también está el de el de MySQL. Déjenme ver. Este es el servicio de MySQL. Otra vez, en multi-user se ejecuta. Y aquí tiene todas las características para correr. Vamos a ver, por ejemplo, Apache 2. Aquí, cómo se ejecuta, y el target al que está ligado. Vamos a abrir multi-user punto target. Si ustedes se fijan, solamente está la descripción. Pero también si lo vieron, hay un archivo que es wanted. es un directorio, por cierto, perdón. Déjenme, lo dejo así, tal cual, como debe de ser. Sí. 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 Tengo guants. Aquí en guants, para target, esto es lo que yo tengo que utilizar obligatoriamente. Estos son los servicios que obligatoriamente va a habilitar multi-user. Estos son obligatorios. ¿Qué significa esto? Target está definiéndolos explícitamente de qué servicios son los que yo quiero utilizar. Y si ustedes se fijan, tenemos ligas. ¿Se acuerdan que cuando yo les comentaba de las ligas simbólicas, les decía que lo utilizábamos mucho para administración? Lo que yo hago, simple y sencillamente aquí en multi-user target once, es generar una liga a todos aquellos servicios que quiero que funcionen por defecto. Hay dos maneras de hacerlo. En guants, yo tengo los que es obligatorio que se usen o dentro de la propia especificación del servicio le coloco un guant. SystemD lo que va a hacer es leer todos los archivos que están en ese directorio y dependiendo de la sintaxis y la estructura que contienen estos archivos, los va a ejecutar o no. Estos de aquí, estos enlaces, es porque multi-user obligatoriamente requiere estos. Y opcionalmente, puedo tener Apache y puedo tener este, ¿cómo se llama? Puedo tener Jupyter o puedo tener Teya, pero estos son opcionales. Estos, los que están en guants, son obligatorios para multi-user. podemos hacerlo de las dos vías. En guants, colocar los que a fuerza se tienen que ejecutar o dentro de un servicio, colocar eso de guant y ligarlo a un target en particular. curso de bases de datos. No lo tengo yo, pero tengo un amigo que los está lanzando. Déjame, déjame, te paso la liga de YouTube y está, creo que cada dos semanas está subiendo un video de base de datos. Todavía no lo tengo, Gerardo, pero ese viene, yo calculo que lo vamos a ver este año. Base de datos, pero base de datos con Python. Eso, espérenlo porque sí, si viene este año. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Entienden SystemD, las unidades, los targets, los servicios y SystemControl? No, Gerardo, no me gusta Mongo, vamos a utilizar SQL. Mongo es una base de datos que no me gusta por temas técnicos, sobre todo por la situación de que no escala tan bien y de que es demasiado insegura. Yo prefiero utilizar SQL, bases de datos relacionales tradicionales. Bueno, ya lo platicaremos después. ¿No hay dudas? ¿Todo está bien? Muy bien. Los sistemas anteriores, los sistemas basados en init, en lugar de utilizar SystemControl, utilizaban el comando service. Service, el nombre del servicio y una acción. Para no tener un choque cultural con viejos administradores, todavía se utiliza service, que también tiene status, stop y todo este tipo de cosas y es service, el nombre del servicio y el estado. Este no puede, en este no puedo deshabilitar el paginador. Abro una terminal. Y entonces me da el estado de Apache. Pero aquí tengo el paginador. Paginador es que me, lo que les digo, si no cabe en la pantalla, se abre el paginador y puedo moverme. Con como es algo. Service es un comando viejo, ya está empezando a volverse obsoleto. Service únicamente se habilitó para aquellos scripts que son viejitos. Aquellos scripts previos a SystemD que hacen uso de service. Pero nada más. Lo que van a estar ustedes utilizando cotidianamente es SystemControl. Service es únicamente como dato cultural para sistemas viejos. El curso de administración de Linux, déjame verlo, Alicia. Yo calculo que va a ser por ahí de agosto o septiembre. Y necesito definirlo porque ya se volvió enorme. Entonces, no sé si también lo tenga que partir y uno que sea de mantenimiento y otro que sea de administración. Déjenme ver qué podemos hacer. Inclusive, es mantenimiento, administración y redes. Cada uno de estos temas son de 30 horas. Es muchísimo lo que hay que aprender de Linux. pero lo estoy programando, Alicia. Ya me lo están pidiendo y lo voy a dar. Hasta aquí todo bien. en este momento ustedes ya se deben de sentir bastante cómodos con el funcionamiento de Linux. Ya vimos cómo funciona el kernel, cómo funcionan los procesos primordiales y los demons. Ya sabemos cómo utilizar algunos procesos. Ya podemos leer scripts escritos en Bash, que es una gran ventaja. Ya sabemos de lo que se trata. Sabemos lo que son las variables de entorno. No lo sabemos todo a profundidad como para que nosotros nos aventemos a hacer un sistema. Pero ahorita sí ya somos usuarios que sabemos dónde estamos parados. Y ahora viene la parte interesante. ShareRoot y contenedores. Como yo les comentaba desde siempre, todo es un directorio dentro de un sistema de un sistema ¿cómo se llama? Basado en Unix y en Linux. ¿Cómo le hago yo para tomar control de un sistema que está averiado? Imaginemos que ocurre una catástrofe, se va la luz, se le cae un rayo cerca a la computadora. Y la parte del kernel queda deshabilitada. Otra de las filosofías que se tiene con Unix y con Linux es que formatear es pecado. Nada de vuelvo a instalar el sistema, a mí no me vengas con esas cosas. Vamos a hacerlo como lo haríamos nosotros con Linux. Se echa a perder el kernel que es lo que yo voy a utilizar. Voy a utilizar el cheroot. Voy a cambiar la raíz de mi sistema. Y aquí viene un ejemplo. Voy a utilizar un LiveCD de Ubuntu para acceder a una máquina virtual distinta a esta de aquí. Si ustedes se fijan tengo varias máquinas virtuales. Cloudable Java es con la que yo estoy trabajando en este momento. pero voy a trabajar con Pi211. Ya está. Le voy a ligar en almacenamiento un disco. Si esto fuera un sistema físico lo que estaría haciendo es meter una USB o un disco en una ranura o en el CD. Voy a iniciar y como el disco está configurado como primario va a arrancar de esta manera. Si se fijan abajo esto que esta imagen de CD es el instalador del servidor de Ubuntu. Tarda un poquito en cargar. una de las características del instalador de Ubuntu es que puedo utilizarlo también como un LiveCD. Un LiveCD es un sistema que yo puedo ejecutar y trabajar con él directamente desde mi CD y el sistema realmente está en memoria. Tarda un poquito hace todo lo necesario y va a iniciar el proceso de instalación. Uy, los exámenes, Gerardo. Imagínate un examen de todo esto. De hecho, yo estaría comentándoles que este curso en particular cubre el 70% de la certificación del EPI-101. ¿Qué es lo que es el entorno necesario para instalar? Y me aparece esto. Bueno, voy a seleccionar mi idioma. Este es el entorno de instalación. Pero yo no quiero instalar, quiero recuperar mi sistema. En este caso, es control derecho y F2 para entrar a otra terminal. Este LiveCD ya viene con un, el usuario es root. Tiene todos los permisos de administración. ¿Por qué? Porque es un instalador. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es crear un directorio en el que voy a montar mi disco. Se va a llamar Rescate. Luego, voy a ver qué particiones están particularmente aquí. ¿Se acuerdan? F-disc y un medio L con sudo. Y entonces, yo puedo ver todos estos y veo uno en particular. ¿Qué es este? DevMapper Ubuntu VG Ubuntu LV. Aquí es en donde yo tengo mi sistema operativo. mount dev diagonal es Ubuntu Ubuntu VG Ubuntu LV y lo voy a guardar y lo voy a montar en rescate. Bueno, con sudo. ¿Qué estoy haciendo? Desde LiveCD que está corriendo en memoria, acabo de montar la partición de mi disco que se supone está dañado. Voy a entrar a mi disco y voy a tratar de recuperarlo. Desde aquí yo puedo hacer también déjenme lo desmonto. Sí, por ejemplo, tuviera el problema que me pusieron ¿Quién me lo puso? Francisco E2 F-S-S-K D Ubuntu VG Ubuntu LV Entonces, lo que estoy haciendo es aplicarle esto el E2 F-S-S-K para revisar que haya problemas. Parece que no tiene problemas. En este momento no está montado, entonces yo puedo hacer los análisis. Creo que es menos es un medio F la opción para para checar obligatoriamente. Va a checar cada uno de los de los de los de los de los en este caso tengo un problema de este con el inaudo le digo que sí que lo arregle. No había visto pero parece que este discurso no tiene problemas. Y entonces lo que acabo de hacer es hacer un chequeo en el disco que me interesaba que es el de Ubuntu. Ahora sí lo voy a montar. Yo les comentaba que nosotros podemos utilizar los procesos los archivos y todo eso como si fueran directorios. Vamos a ver los apuntes. Para poder utilizar Cherrut yo necesito montar los procesos los sistemas los dispositivos que son estos dos en la nueva ruta. Entonces voy a montar como un objeto de tipo como un directorio de tipo proc lo que está en memoria que es proc y lo voy a ligar a rescate diagonal proc. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Sudo mount menos t proc que es donde están mis procesos. Voy a montar proc en diagonal rescate proc Estoy moviendo la root en lugar de diagonal proc está en rescate diagonal proc Luego sigue sys Déjenmelo checo bien Ah, creo que cerré a ver no, aquí está Luego sigue sys El tipo es syscps sys sys dev pero aquí en lugar de t va a ser o bin es ligar y entonces todo lo que yo tengo en diagonal dev o sea todos mis dispositivos los voy a colocar en diagonal dev en rescate diagonal dev con esto yo le estoy diciendo el tipo con opción t es el tipo con esta diagonal o es opciones lo que voy a hacer es ligar lo que existe en dev en rescate dev estos son procesos que se están ejecutando aquí tengo todas las ligas a los dispositivos que detectó el kernel y estos son los puntos de acceso de pts no acá bueno hago el bin entonces todos aquellos procesos o lo que se está corriendo en el sistema mis dispositivos y todo esto los estoy colocando en otro lugar los estoy ligando a los puntos de montaje dentro de rescate y ahora hago el cheroot si ustedes se fijan aquí dice ubuntu server arroba ubuntu server cheroot diagonal rescate y le digo que shell voy a utilizar yo quiero utilizar bash bueno con sudo y ahora soy root en ubuntu server pero si ustedes se fijan ls diagonal oi diagonal opt y y esto que ven ustedes aquí es el directorio que está en la partición de la imagen de mi máquina virtual cheroot se utiliza para operaciones de rescate vamos a hacer una metáfora vlivecd es un helicóptero que se coloca sobre 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 un sobre un barco en problemas no le funciona el motor lo que yo estoy haciendo es utilizar el motor del helicóptero para que pueda funcionar el barco de aquí abajo cargo todos los sistemas los procesos etc etc dentro del livecd y lo que voy a hacer es pasar todas estas operaciones a una raíz nueva unidades y servicios van a ser en el tercer curso antes de enseñarles unidades y servicios necesito enseñarles a programar de manera eficiente en el entorno linux y entonces tomo control con un kernel distinto y con procesos distintos de un sistema operativo instalado en mi disco duro cheroot se utiliza para operaciones de rescate cuando el kernel deja de funcionar cuando no tienes acceso cuando el kernel te dice kernel panic es cuando utilizas cheroot o cuando tienes demasiado lastimado el disco duro demasiado dañado haces esto y a partir del fcd haces un fssk esta es la manera en como yo hago operaciones de rescate para salir mi tecleo exit y regreso a la raíz que ya estaba utilizando por defecto y entonces me salgo y apago mi live cd si si ustedes se fijan las operaciones se hicieron desde el cdrom pero pude acceder a la partición de mi disco duro que otras aplicaciones tiene cheroot los contenedores otra vez estamos hablando de que yo cambio raíz como funciona un contenedor como sucede con docker un contenedor cambia la raíz pero no no tienen que hacer esta cosa de volver a instalar sino que generan toda una estructura de un sistema linux en otro directorio y entonces lo que hacen es un cheroot y cambian la raíz a ese directorio en la terminal en la que ustedes encuentran que herramientas de contenedores tenemos en linux en el caso de sistemas como unix solaris tiene una cosa que se llaman ahí se me fue el nombre creo que se llaman particiones los sistemas viejos de las AS400 y los mainframes utilizan zonas y este tipo de conceptos son también de los años 60 los mainframes lo que hacían eran dar entornos diferenciados para cada usuario entonces contabilidad tenía su propio entorno que no veía al de legal y el de legal tampoco veía ingeniería ni al de marketing y cada uno de estos entornos parecía ser un entorno único para los usuarios es como si tuvieran un unix para contabilidad un unix para desarrollo y un unix pero no lo que ustedes tenían era una maquinota grandota que lo que hacía era darle ciertos espacios a cada uno de los usuarios nosotros nosotros tenemos jail en el entorno vcd que root que es lo que vamos a ver tenemos docker que es el que ustedes normalmente van a van a encontrar tenemos lxc y lxd que son linux containers este fue el papá de todos y ahorita platicamos de él openbz que lo utiliza paralels este de los creadores de paralels para macOS es este proyecto ok linux v server este es un proyecto viejito y red hat acaba de sacar una cosa llamada podman esa es nuevecita les voy a colocar la liga en el chat a ver permítanme gerardo el examen de certificación que comentaste donde lo puedo checar hay un instituto que se llama linux professional institute o lpi es una organización independiente en donde ustedes pueden certificarse y entonces ibm suces cisco etcétera etcétera reconocen esta certificación es una certificación internacional normalmente en uno de estos centros pyrson view pueden hacer esta esta certificación y no es tan cara la última vez creo que costaba 200 dólares una cosa por el estilo y hay varios niveles bueno está por ejemplo aquí en español y entonces tienen nivel 1 que es administrador de linux luego ingeniero linux luego enterprise professional si se van al epi 1 aquí están los objetivos está lpi 101 y lpi 102 de hecho de aquí fue donde base yo mi nomenclatura para los cursos y entonces que es lo que tiene que ver como utilizar sysproc dev modprove lsmod lspsi como inicia el sistema cambio de run levels instalación de paquetes el boot manager bibliotecas gestión de paquetes virtualización comando comandos de linux y de unix procesos gestión de archivos básicos streamings y pipes lo que hemos estado viendo en la mayor parte esto es parte de la certificación vamos a hablar de docker docker es el sistema de gestión de contenedores que bueno es uno de los más populares ya está cayendo un poquito en desuso y hay algunas otras opciones pero docker sigue siendo pues lo que más de lo que más se habla vamos a instalar docker hoy de hecho tengo que actualizar los 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 tengo que actualizar las instalaciones afortunadamente como les digo tengo tiempo ya la próxima semana vamos a dejarlo aquí necesito revisar estos apuntes pero con esto de cheroot y lo que vimos de las operaciones de mantenimiento de los discos duros y de las particiones nos vamos a quedar el día de mañana vamos a ver ya el tema de contenedores quiero verlo de un jalón porque también es largo y quiero que lo veamos completito y tengo que actualizar los apuntes esto era para acentos voy a voy a hacerlo con 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 entonces bueno lo dejamos aquí y mañana continuamos con esto carlos no todos los comandos son los mismos de hecho este comando está aquí este capítulo 19 está aquí porque vamos a ver redes básicas en fecha y hora y en paquetes de software sobre todo cuando vemos paquetes de software vamos a ver las principales diferencias entre centos y ubuntu entonces necesito enseñarles a cómo habilitar un contenedor que tenga centos para poder utilizar todos los comandos de centro si son distintos sobre todo cuando instalamos paquetes la pro este el curso de programación del entorno linux es este cd 111 ok entonces lo dejamos aquí yo creo que este para hacerlo con tiempo y sin tener prisas el lunes va a haber una última sesión y este con eso vamos a terminar ok el de docker e e github cloud level cd 500 1 este es mi curso de docker es de 10 horas aquí puedes empezar te lo traes a la máquina virtual que traes en este momento y es lo mismo son este son notebooks de este de de Jupyter que funcionan correctamente para déjenme ver nada más si también ya está hecha para Ubuntu creo que sí esta está hecha para Ubuntu tuve que tomar una decisión el año pasado de cambiar las máquinas virtuales de Centos a Ubuntu entonces algunos de los capítulos están hechos para Centos entonces no funcionan los comandos y este confirma creo que este ya está actualizado déjamelo de tarea déjalo reviso pero si quieres saber más de contenedores este como se llama este este curso les va a ayudar si Gerardo les voy a compartir el calendario de cursos como les digo después de este curso me voy a tomar un receso de casi un mes para justamente ordenar todos mis contenidos y sacar la nueva la nueva colección de el nuevo conjunto de cursos que tenemos y una de las de las primicias es que también ya estoy preparando un módulo un sistema de e-learning para colocar los videos grabados sin público y ahora sí que se da autoservicio a un costo muchísimo más bajo estamos hablando de que bueno estoy negociándolo con mis amigos con mis socios que están colocando el e-learning pero va a ser a un precio competitivo todavía no me dan el precio ok y los pay 300 esos son maravillosos y los vamos a ver pay 300 es lo que sigue Leonardo de hecho ya me quitaste la sorpresa vamos a regresar con la serie 300 a partir de a partir de mediados o finales de julio ok bueno pues entonces lo dejamos aquí y nos vemos el día de mañana muchas gracias